¡Suscríbete al canal! Y no hay modo de solucionarlo. ¿O sí? Monta un equipo de fútbol, Munilla, y gana la Champions Clérum. La Champions Clérum es como la Champions League, pero entre deliciosos. Yo sé que no sé mucho de fútbol, pero doy unas pinches patadas bien chingonas. Para un jugador como yo, su posición natural es en el centro del campo, repartiendo juego. Ya. Por alto voy muy bien también en los córneros. La final se fue en Roma y todavía nadie ha conseguido ganar a la selección vaticana. Corre, Simón, que ya tenemos cinco valores. Esto no está bien, Ramón. El colegio de pago será por valores. ¡Cabrones! No, no, no os entráis, no os veis ni siquiera. Está inflamado. Hombre, hinchado está. No somos el emblema de la cristiandad, o moriremos en el íntegro. ¿Qué le estamos robando coches al maza? Mola, ¿eh? ¡Este partido hay que ganarlo! ¡Dale! ¡Mi guitarra! Tú mira y aprende. Levantarme, que ahora os voy a decir cómo se hace una bicicleta.